Oye, ¿para qué es esta fila, güey? Nos tenemos que formar para entrar al Teatro Valdez. ¿Qué ves? ¿Ya me trajiste un congalo? Ya abrió sus puertas, es el mejor cabaret de México. ¿Ah, sí? ¿Tú ya lo conoces? Claro, hombre, te vengo aquí toda la vida, de toda la vida. Te he traído, pero ya no te acuerdas. Pero es un tucurio ahí, de mala muerte. Sí, es un tucurio, pero seas el mejor espectáculo. ¿Qué digo del país? ¿Qué digo del país? Ah, de verdad. No, América Latina y Antaida. Ah, es este... ¿Quién son esas muchachas? Las reinas, tú, las pesas. Ah, o sea, más o menos, ¿no? Pero vale la pena sus espectáculos. Ah, sí, ¿ya has visto alguno de ellas? Todos. Ah, mira. Valen mucho la pena sus espectáculos. Ahorita están siendo los sábados a las 7 de la noche. Los shows de cabaret. Sí, sí, ahorita tienen uno muy bueno que se llama Cuentos con Wilcovido y Wensislau. Ah, mira. Un clásico de estas muchachas. No sabes qué entrañables actuaciones. Sale en ese espectáculo la más guapa de todas. Bueno, la única que vale la pena... ¿Nora Huerta? No, Ana Francis. Ah, no, yo pues ya la escuché. Fíjate, el otro día que Nora Huerta es... No, pero qué mujer, ¿eh? Qué talento. Sí, ¿te parece? Qué talento. Más o menos. Esa... Pero, las veras, la frase, ¿te parece? Es un cuello. Mira, ya, creo que ya va a empezar el show. A las 7, ya son las 7, ¿eh? Ah, sí, sábados a las 7. A las 7, vamos. Ya, vamos, vamos, vamos. Yo aparté mi boneto por mi amor. Ah, sí, ya lo compraste. ¿Lo compraste uno a mí? Claro, por boleto, por el espunto. Ah, no. Estás tan experto en las mamas. Ya vi, ya vi. Ah, no, 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 a ver con permiso. Bueno, señores, buenas noches, señores. Me encantan.